En un comunicado conjunto, los dos organismos internacionales de derechos humanos más importantes del hemisferio expresaron su preocupación por la situación de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. En el escrito, la CIDH y OACNUD condenan enérgicamente los reiterados actos de persecución realizados por parte de autoridades nicaragüenses en contra de medios de comunicación, periodistas, trabajadores de la prensa registrados en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre 2021. Explican que en los últimos dos meses se han documentado al menos que 12 periodistas de prensa escrita, medios radiales, televisivos y digitales de distintas regiones de nuestro país se han visto obligadas a salir al exilio por temor a represalias en su contra. Destacan los allanamientos contra las salas de redacción de Confidencial, la prensa y otros medios de comunicación. Consideran que estas reiteradas conductas constituyen graves ataques y restricciones indebidas en contra del derecho a la libertad de expresión, que en algunos casos constituyen actos de censura. Todo ello afecta no solamente a los derechos de periodistas y propietarios de medios de comunicación, sino también al derecho de toda la ciudadanía a tener acceso a una información plural. Sostienen. Finalmente, la CIDH, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortan al gobierno de Nicaragua a que cese toda conducta que afecte los derechos de periodistas y medios de información y que restablezca el goce pleno de los derechos civiles y políticos, en particular, todas las garantías para que los medios de comunicación continúen informando libres de interferencias indebidas. De igual forma, invitan a la comunidad internacional a sumar esfuerzos que contribuyan positiva y efectivamente a la garantía de los derechos humanos en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.